Atención vecino, coño, y es que tú no estás viendo, está comprando la comida y otro se la está comiendo. Se le ve lo que ha hecho, se le ve, se le ve, se le ve lo que ha hecho, se le ve, se le ve lo que ha hecho, se le ve. Qué buen toro, qué buen toro, qué buen toro, ay, mi padre. Y el que no se da cuenta, es nada. Qué buen toro, qué buen toro. Y nadie le va a decir nada, es muchacho, es. Qué buen toro, qué buen toro. Llevo el toro, llego el toro, llego el toro, llego el toro. Loco, ¿y qué él está haciendo? ¿y qué le está pasando? Es que él no se da cuenta de que otro le está dando. Manito, pero tú eres de él, tú lo puedes aconsejar, no me lo digas a mí, tú lo puedes llamar. Yo lo puedo llamar, pero ¿y si él se de computa? Además, tú estás claro de que esa mujer le gusta. Si tú la ves chance a la que él es de nosotros. Es que si no le doy yo, entonces le va a dar a otro. Amor, una pregunta, si los hombres no sirven, ¿por qué tú tienes dos? Yo no entiendo, ¿quién está en la casa? Se le ven lo que yo, se le ven, se le ven lo que yo. Llevo el toro, llego el toro, llego el toro. Llevo el toro, llego el toro, llego el toro, llego el toro. Llevo el toro, llego el toro. Llevo el toro, llego el toro. Tú lo ves que privan el macho, pero de lejos se le ven los cachos. Enamorao parecen muchachos, que es lo que pasa, vayas en el paso. La tipa es mala, tiene como siete maríos, tú la ves en los teteos haciendo líos. Pero esta noche se va a hacer un trío, a Tony con Nino, porque eso es mío. Llevo el toro, llego el toro. Llevo el toro, llego 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 el toro. La autoridad, Nino, ay mi madre. John Neon produciendo, Bill Beats. Chequina, la melú, chimala de este lado. Dime a Donnie, dime Nino. Tris-Seven Music, Chosen, llego el toro. Roy Warner, Chiron, Fiber Music. ¿Quién de la casa? ¿Quién? ¡Oh! Llevo el toro. ¡Oh! 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 No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 1, no, 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 no 1, 2, 3, 4 No, no es así, no es Ponme tu hueso pa'lante 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 Póme tus hueso pa'lante 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!